Miel de palo, mi amor, es que tú eres la miel de mi vida, dime yo Tú eres la miel de mi vida, tú eres la miel de mi amor Con tu dulzura querida, se alegra mi corazón Mi corazón, tú eres la miel de mis sueños, mucho te quiero besar Que bueno besan tus labios, saben a miel de verdad, que mucho quiero La miel de tu amor, la miel de tu amor, la miel de tu amor Yo necesito la miel de tu amor, la miel de tu amor, la miel de tu amor Tú eres la miel de mi vida, mi amor por ti nunca para Y no es barata querida, tu miel es miel de la cara Tú endulzas mi corazón y mis dolores locuras Es que la miel de tu amor, es mucha miel de la pura Que mucho quiero la miel de tu amor, la miel de tu amor, la miel de tu amor Yo necesito la miel de tu amor, la miel de tu amor, la miel de tu amor Sin ella muero la miel de tu amor, la miel de tu amor, la miel de tu amor Por favor dame la miel de tu amor, la miel de tu amor, la miel de tu amor